¡Claro que me gusta! Que le gusta el barrio, me gusta la noche y mi guaguancón Oye yo traigo la rumba, la salsa y guaguancón Oye yo traigo la rumba, la salsa y guaguancón Cuando yo empiezo a cantar, que contento yo me siento Cuando todos los rumberos, gozan conmigo a guaguancón Oye yo traigo la rumba, la salsa y guaguancón Oye yo traigo la rumba, la salsa y guaguancón John Upeg y también Jimmy, me hicieron la invitación Por eso es que yo con gusto, lo canto de corazón Oye yo traigo la rumba, la salsa y guaguancón Oye yo traigo la rumba, la salsa y guaguancón Hoy lo escucha bien mi rumba, del barrio pa'l bailador Tráeme cuatro campaneras, que la toquen con sabor Oye yo traigo la rumba, la salsa y guaguancón Oye yo traigo la rumba, la salsa y guaguancón Esta rumba es para siempre, por toda la eternidad Y espero que la disfruten, no se cansen de bailar Y siguen pa'lante Música Claro que me tiene Como un loco virao Y la gente esta cantando Mi ritmo vacilao Dígame usted si le gusta Porque a mi no me asusta Mira como yo gozo Este ritmo sabroso Mira que bien suena esta melodía Esta melodía Como baila la señora Su bailar me enamora Ahora empaco la maleta Se armó la rumba completa Síguelo, ay síguelo Que la rumba no se acaba Y síguelo Pero que siga gozando Oye Jimmy Para que siga gozando Pero dice Chamaco Rivera Y te lo repito Chamaco Rivera Ok Música 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 Gracias por ver el video